La contaminación del río Alceseca en el nororiente de Puebla es cada vez más grave. A pesar de ello, las autoridades estatales y municipales no hacen lo suficiente para implementar soluciones. Según la colectiva por el Bienestar Social, se han identificado plantas de tratamiento en desuso y las descargas contaminantes en el río son recurrentes. Central recorrió los tramos como el Puente de Ignacio Zaragoza, Puente de la Providencia, la Presa de Gavión, el Arroyo de Manzanillo y el Parque Industrial Puebla 2000, donde se han registrado entre 60 y 70 descargas clandestinas que provocan la contaminación del río Alceseca. Al menos dos de ellas provienen de las plantas de tratamiento de concesiones integrales en el Parque Ecológico y Alceseca Sur. Estas descargas ilegales y contaminantes son provenientes de empresas ubicadas en Amozoc y Puebla Capital. Las mismas deberían estar conectadas a los colectores de concesiones integrales arrendado por la empresa Acuapue. Sin embargo, esto no está sucediendo, lo que resulta en el vertido de aguas residuales contaminantes directamente en el río. Por ello, el agua del afluente luce completamente negra debido a la contaminación. La contaminación del río Alceseca podría revertirse si autoridades municipales y estatales tomaran cartas en el asunto. Aunque el afluente es pequeño y son pocas las empresas identificadas que descargan, la situación es alarmante y requiere una acción inmediata por la salud de los poblanos. Para esta y más información visita Periódico Central.